¿Dónde está Bruce? ¿Al frente de ti? Ok Viene ahí arriba, le di un tico a la de la derecha Viene puchando ahora Salte, salte Buena El otro está chonquado, está arriba Ahí mismo, ya, me vamos a terminar Oh, sí Bueno Bruce, eran dos nada más Cadrón, nice Te iba a dar clase tiro en el chicho de la derecha Si no fuera, si no fuera Polo ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, no lo vi Está ahí con ustedes cabrón, en el building donde está el tren abajo Oh, míralo ahí subiendo, José, José, José Por la izquierda, por la izquierda, subió, ya está aquí Más de uno, más de uno Están en la cosa verde ahí Cuidado, cuidado, más de uno Oh, mira otro Tú estabas terminado por los guapitos Tres, tres, tres Oh, detrás, arriba hay uno Oh, fuiste tú Friendly fire, me voy Friendly fire, me voy Friendly fire, me voy Tumbe uno Me dieron mi kill, Venom Están aquí dentro del barn Están aquí dentro del barn Escuché un tiro Están aquí dentro del barn Lo veo, subió Hay otro más ahí mismo Se cayeron, se cayeron los dos Se alinearon, Bruce Se alinearon El otro estaba lejos Se escuchaban los tiros lejos Míralo allá, míralo allá Es 85 Cerca del otro barn Voy Detrás de unas mierdas A la derecha del barn Detrás de una... Al frente del container Al sur ¿Tú me vas a tirar yo en tu de allá, bro? Te voy a dar un headshot Te voy a dar un headshot Algún día Algún día te lo voy a dar Me quedan cinco balas, bro Me mueven Si, se menea como un humo de puta Oh, cago un humo, Bruce Me van a meter un headshot de otro lado aquí, cabrón Que pa' que te cuento No puede ser, ni que fueron Uy, le llego la mole ahí mismo Tómate mole ahí, huevo Vena, cabrón Pa' donde tú vas Cabrón, yo lo escuchaba en la otra casa Tengo el break Está tumbado Vamos a escucharlo Todavía pienso que hay uno en este lado Porque ese tipo No disparó ni una vez Y tenía ángulo El otro se veía que tenía un poco más de skill Voy directito Tan Lo maté, lo maté Estaba piqueando la misma ventana al hermano Me supone que venga gente de donde nosotros vinimos Míralo, míralo, están llegando, están llegando Norte, norte Voy Oh my God Un árbol Un árbol Este... Norte Directito Me tiró granada, el hijo Lo maté, lo maté Lo maté Buena Pikachu Buena Pikachu Es Molly, es Molly ¿Cómo no se muere ese tipo? Ahora sí se murió Esa fue esta, ¿no? Oh, se jodió holandito No tengo más humo Se suicido Oh, Miles Pro no es tan pro Vamos para esa pelea, vamos para esa pelea Están cruzando los otros Los del otro ataque ahí Ok, estamos bien aquí Bruce, en esta piedra Piedra y árbol Allí hay una caja A la izquierda, bien a la izquierda Hablo cabrón, quiero matarse No sé qué hacer Oh, es un tipo Es un tipo Cabrón, dos tipos ¿Dónde? Ya, ya, ya What the fuck? ¿Qué hacían? Se estaban besando allí en la piedra, cabrón Bruce, vamos La verja, la verja Está adentro, está adentro de la casa Está adentro de la caja Oh, shit Sí, la verja Fuck, estoy en problema Estoy en problema, Bruce Está subveniendo a la izquierda Está aquí mismo Están los dos en el mismo lugar En la verja No Le voy a piquear al deliquiarla, Bruce Está tumbado Buena Vamos a pucharlo, vamos a pucharlo Vamos a pucharlo, vamos a pucharlo Vamos a pucharlo, está ready Voy a puchar, Bruce Oh, shit, cabrón Te fuiste Hubo Oh, shit Oh, my God Oh, my God, Bruce Bueno Cabrón, me asustaste Oh, my God No, me asustaste tú Que te tiraste como spiderman ahí, cabrón En vez de si te estoy un poquito más guay Oh, my God, cabrón Let's go, cabrón Gracias por ver el video